Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 208 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarosedeno.com titulado Ciudadanos al Volante. Cumple un doble propósito ese título, no solo la experiencia que narras sino también lo que corresponde a la ciudadanía. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenísimo. Yo iba a decir que ahora que estaba relatando la introducción que siempre relato y que la relato de memoria, excepto el nombre del artículo que a veces se me olvida y por eso me quedo pegado, pero yo siento que hemos venido gravitando a lo largo de los años, de muchos años y cuento, cuento unos 18 años desde que empezamos tú y yo a conversar con intención y proactividad en torno al encuentro de nuestras mentes y de nuestros corazones hacia un concepto que hemos llegado a denominar espíritu emprendedor eficaz. Y a mí me parece que este es un concepto pues tan tan novedoso y tan potente como podría ser el de la acción humana eficaz y el del espíritu emprendedor por sí solos, pero combinados y creo que de la manera como nosotros tratamos el tema. Yo siento que podríamos incluso experimentar referirnos de manera más consistente al espíritu emprendedor eficaz como el tema central de este diálogo. Después de 207 episodios, me parece que siempre hablamos en torno a cómo el quehacer humano, nuestra capacidad de gestión, nuestro sentido de propósito y nuestra agencia colectiva nos lleva a conectar esa fuerza interna que la podríamos definir como las ganas de hacer o la voluntad de hacer con un impacto perdurable hacia el bienestar de toda la biosfera, de todas las formas de vida y que sea perdurable, bueno, quiere decir para la posteridad, ¿verdad? Incluso más allá de nuestra de nuestra actividad en esta densidad terrena. O sea que la acción humana eficaz, por lo que acabo de decir, también involucra el legado y sentiría yo que si uno logra identificar y estructurar una vida de propósito, entonces está enraizado en aquello que quiere hacer, en aquello que puede hacer, en aquello que el mundo necesita y en aquello que le puede ayudar a sostenerse, a sostener a su familia y a enriquecer a su comunidad, ¿verdad? Lo que en otros términos podríamos denominar el ikigai. Así que esta es una introducción que no tenía planeada, pero que me surgió después de las conversaciones que hemos tenido en los últimos días y del artículo que escribiste que me pareció exquisito. Así que con esa introducción te cedo la palabra para que nos guíes en lo que en lo que habías planificado. Muy bien, tres puntitos. Primero, estás hablando del espíritu emprendedor y entonces ahí hay dos cosas que quisiera decir por si son útiles a los lectores, a los que nos escuchan. En primer lugar, espíritu emprendedor parte de algo que es fundamental en el ser humano, que es la iniciativa. Es el ser humano que se detiene a contemplar la realidad y de pronto dice, hombre, aquí falta algo. Y el aquí falta algo no lo dice como como un narrador, sino que lo dice como una persona comprometida, ¿verdad? Falta algo de completar, falta algo de mejorar, falta algo de innovar, ¿verdad? Creo que la contemplación de la realidad al ser humano lo pone siempre ante alguna de esas posibilidades o llamadas, ¿verdad? Lo que hay que completar, lo que hay que mejorar o lo que hay que innovar. A eso se refiere el término emprendedor o emprender o empresa, ¿verdad? Empresa no quiere decir solamente una entidad que produce beneficios económicos o que produce dinero. Es decir, cualquier intento o cualquier esfuerzo humano por lograr alguna cosa, ¿verdad? Si nos ponemos rigurosos, hay espíritu emprendedor en llegar a tu casa y encontrar que la bombilla del corredor está mala y cambiarla. Hay un abismo entre la persona que se encoge de hombros y dice, se fregó la bombilla, bombilla, bombilla estropeada, voy a cambiarla, ¿verdad? Esa es, me parece que la, como el núcleo de la, de la acción emprendedora. Y el núcleo de la acción eficaz también es bien bonito, ¿verdad? Nos gusta realizar acciones, pero no de cualquier manera, ¿verdad? Si, si, si para cambiar la bombilla tuviéramos que llamar a alguien que nos suba en hombros y sentarnos y subirnos ahí a hacer equilibrio para cambiar la bombilla, eso parece que no sería tan eficiente como traer una escalera, ojalá de aluminio para que pese poco y te subes y cambiaste la bombilla. Ese es el concepto de eficiencia. Y cuando hablamos de acción humana eficaz o de emprendimientos eficaces, estamos hablando de esa eficiencia, pero estamos hablando también de eficacia. Y la eficacia yo la defino de manera muy simple como lograr cosas que valgan la pena, porque no todo vale la pena, ¿verdad? No todo vale la pena. Podemos dar ejemplos de cosas que no valen la pena. La gente se puede empeñar en algo, en algún objetivo, se puede empeñar en algún proyecto que no vale la pena. La pregunta interesante es ¿qué vale la pena? ¿verdad? ¿qué valdrá la pena? Y cada uno de nosotros puede responderlo. Si el centro de mi vida o el centro de toda mi acción soy yo, 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 pues lo que vale la pena es lo que me beneficia. Pero si el centro de la acción es, por ejemplo, el bien común, entonces las acciones que valen la pena son las que contribuyen al bien común. Yo recuerdo hace muchos años que iba para Limón en un DC-3 de la AXA, volaban bajo, bajo, y pasamos, seguro por ahí estaba la línea de vuelo, sobre el cementerio de Cartago, y se veían en el cementerio de Cartago unas araucarias, unos árboles coníferas, son muy altos. Mi madre decía que los había sembrado un tío de ella, y entonces a mí las araucarias de Pepe Arias, que así se llamaba el tío de mi madre, siempre me sonaron a algo que era, que valía la pena, eran muy características del cementerio de Cartago. Luego, luego aprendí el concepto de legado, ¿verdad? Si Pepe Arias hubiera sembrado, sigo con mi ejemplo, si hubiera sembrado rábanos, pues los hubieran visto en los próximos 15 días los escolares que pasaban por ahí, pero sembró araucarias, y entonces se veían, no sé, 80, 100 años después de que él los había sembrado. Entonces, de nuevo, como para anudar el tema de lo que vale la pena, de la eficacia, del emprendimiento y tal, está también la idea del legado, que conecta con el bien común. Uno, el legado, puede ser un legado egoísta, ¿verdad? Voy a legar esto para que mis hijos tengan no sé qué, o podría ser un legado generoso, ¿verdad? Si cuidas un parque, siembras unas araucarias, trabajas por cosas que valgan la pena en tu municipalidad, creas una empresa de beneficio para todo el mundo, ¿verdad? Una panadería o una acelería, da igual, una acelería debe ser muy útil para todo lo que se construye, y una panadería es muy útil porque te da pan para el desayuno todos los días. Entonces, en eso está envuelto el bien común. Eso es lo que querría decir alrededor de lo que me planteabas. Ok, me gusta mucho, me gusta esa anécdota de las araucarias, no la había escuchado nunca. Me quiero referir a esa indagación que hiciste en torno a lo que falta, cuando uno en su quehacer humano hace una revisión de cosas que podrían hacerse todavía, ¿verdad? Y creo que ese es el espíritu que impulsa la excelencia, y creo que ese es el espíritu que impulsa la perfección, y creo que ese es el espíritu que impulsa la curiosidad. Y resoné con los elementos que mencionaste, bueno, mencionaste específicamente la innovación. Yo creo que la innovación es preguntarse qué es lo que falta desde lo desconocido, ¿verdad? Cuando en lo desconocido hace falta la satisfacción de alguna necesidad que identificamos, entonces estamos en el rumbo de la innovación. Luego, me pongo a pensar también en esta práctica corporativa japonesa, que ha sido muy exitosa por décadas en la industria japonesa, de socializar y hacer totalmente horizontal e inclusiva la posibilidad de que cualquier persona colaboradora en una industria pueda señalar algún área en la que considere que se podría mejorar algún proceso que impacte positivamente el quehacer de la organización. Yo vi ejemplos de cerca en grandes corporaciones japonesas que tienen más de un siglo de operar, donde hay un conjunto de pizarras muy extenso, ¿verdad? Pizarras de papel, donde hay lápices disponibles con todas las variables de todos los procesos que suceden, bueno, en cada departamento, porque esto se hace por área de manufactura, donde cada persona puede llegar y decir cómo mejorar una práctica. Y recuerdo un ejemplo que nunca se me olvida. Y es un comentario que había ese día que yo visité la planta, donde la persona decía, la herramienta que se utiliza para socar esta válvula se tiene que utilizar con la mano derecha, porque en el lado izquierdo no hay margen de maniobra, entonces tiene que ser usado con la mano derecha. Pero la herramienta se toma y se devuelve en una bandeja de herramientas que están en el lado izquierdo. Entonces la persona estaba sugiriendo que esa bandeja se trasladara al lado derecho para que fuera más fácil de tomarla, usarla y devolverla. Una empresa que tiene un siglo de operar, todavía hay alguien que pueda hacer una sugerencia de mejora como esa, que probablemente le va a ahorrar dos segundos a la persona que opera la válvula con esa llave y eso le va a generar un beneficio a la empresa sin duda. Y esta práctica, que es lo que se denomina el Kaizen, es el mejoramiento continuo, yo la extrapolo al quehacer humano en estos tiempos donde estamos totalmente inmersos en la economía del talento. Y creo que la economía del talento, si yo pudiera señalar históricamente el banderazo de salida para la economía del talento, es el momento en que se hizo ubicua la inteligencia artificial. Porque a partir de ese momento tenemos la alta exigencia y la responsabilidad y la oportunidad de que cultivemos más nuestro humanismo de manera tal que al asistirnos con estas herramientas digitales tan enormemente poderosas que tenemos a mano, podamos crear más valor. Y ese valor no lo crea la herramienta, ese valor lo crea la persona desde su talento. Entonces cultivar ese talento es lo que nos va a permitir, con un par de horas de aprendizaje, cómo sacarle el mayor provecho a esa inteligencia asistida, a esa herramienta que va a asistir nuestra inteligencia para hacer exponencial el impacto de lo que nosotros hacemos. Pero si nuestro humanismo se quedó rezagado, o es muy corto, o es muy miope, o es muy egocéntrico, o no está orientado hacia el bienestar, o no tiene sentido de propósito, entonces esos faltantes no los va a resolver la tecnología. Así que si hago la pregunta que tú hacías de si falta algo o qué es lo que falta, yo diría que falta mayor cultivo de nuestro humanismo en la era del talento. Es una invitación y una oportunidad que nunca habíamos tenido, porque además la inteligencia artificial ha nivelado la cancha. A partir de este momento está abierta la posibilidad de que cualquier ser humano desarrolle lo que se llama en términos de nuevos emprendimientos un unicornio, que es una empresa valorada en mil millones de dólares. Ella sola, una sola persona que desarrolle una empresa valorada en mil millones de dólares. Esto hoy es posible por el tipo de herramientas que hay, pero las herramientas por sí solas no van a crear esa empresa. Esa empresa va a ser creada por el espíritu emprendedor eficaz de alguna persona cuyo talento tiene la robustez y la apertura y la versatilidad y la visión para lograr algo como eso. Lo otro que quería mencionar es lo de la sistematización. A mí me parece que si hay algo que nos falta con carácter de alta urgencia y alta importancia a nivel colectivo es sistematizar nuestros esfuerzos para que sepamos perfectamente bien de qué dependen nuestros esfuerzos, de qué depende nuestro bienestar y los esfuerzos de quiénes y el bienestar de quiénes dependen de nuestro esfuerzo. Hablábamos la semana antepasada sobre pensamiento sistémico y a mí me parece que el pensamiento sistémico nos tiene que llevar a la sistematización de en cuáles sistemas pertenecemos y los sistemas están como anidados unos dentro de otros y pertenecemos en nuestro quehacer a múltiples de esos sistemas y me parece que es muy importante entender que somos tan fuertes como el más débil de nuestros sistemas. Son nuestros sistemas los que nos permiten apoyarnos en ellos para poder visualizar, imaginar, crecer, desarrollarnos y robustecer esos sistemas es fundamental y creo que es algo que nos falta especialmente si vemos el faltante desde el punto de vista ecológico, biosférico. la vida en este planeta que es el único en el que la ciencia ha logrado descubrir que se hospeda vida en todo el universo conocido está colapsando y está colapsando ante nuestros ojos está colapsando por nuestro quehacer está colapsando por nuestra omisión y está colapsando de manera acelerada entonces creo que sistematizar la red de vida en el planeta es algo urgente e importante en lo que todos debemos involucrarnos lo antes posible y lo último que quería mencionar en esta línea de ideas es que a mí me gusta mucho la actitud de crear valor de involucrarnos desde nuestro quehacer humano en la creación de valor puede ser crear valor para nosotros mismos no importa, eso yo creo que no se podría catalogar como egoísta si el valor es real y además tangible si yo estoy mejorando mi salud personal por medio de mi quehacer entonces estoy siendo eficaz creando valor pero también puedo crear valor para mi familia para mis vecinos, para mi comunidad para mi entorno más amplio para el planeta para otras formas de vida y con esa actitud de creación de valor yo siento que estamos bien encaminados a lograr dos cosas primero salvar el planeta que es una meta que hace 25 años sonaba como muy como muy romántica idílica y utópica para algunas personas que estaban muy metidas en el asunto pero creo que a todos nos conviene salvar el planeta y segundo para monetizar ese valor que ha sido creado difícilmente vamos a estar en un escenario donde ante la real y tangible creación de valor no va a haber posibilidad de monetizarlo entonces pero lo que no podemos hacer es pretender monetizar valor que no ha sido creado o peor monetizar valor que ya fue creado que ya fue monetizado y seguimos exprimiendo una naranja que ya fue exprimida así que esa actitud de creación de valor creo que es algo que nos falta y si lo pudiéramos incorporar en nuestro en nuestro quehacer siento que estaríamos encaminados en la dirección de lo que hablabas y describías como eficacia que yo la defino y quizás es una definición que viene de ti como hacer bien lo correcto ¿verdad? eso pero bueno pero bueno hay unos unas chispas ahí que yo quisiera quisiera soplar en primer lugar partes de la disponibilidad que tenemos de de información de la disponibilidad que tenemos de conocimiento también que que información solita no sirve para mucho existe un un libro sobre carpintería pero el carpintero convierte el libro en una destreza ¿verdad? esa es la diferencia entre información el libro es información el carpintero que llamas para que te ayude ese ha convertido la la el libro y el y la información en conocimiento entonces creo que si nosotros fuéramos un poco más si fuéramos más reflexivos sobre nuestras interacciones nos daríamos cuenta de algo que estás diciendo y es de que formamos parte de unos sistemas que están dentro de otros y tal eso es bien importante y es muy importante ver que mi acción cualquier acción fíjate que cualquier acción es tiene un efecto que se ve aguas abajo como si estuvieras ante un río y ahora estás haciendo cosas hechas no sé rosas en el río y aguas abajo reciben rosas o si echas basura aguas abajo reciben basura a mí la la idea de mirar en los sistemas y en los procesos que ocurre aguas abajo me gusta mucho fíjate que uno trabaja en en una empresa hay como tú dices de las empresas japonesas unos procesos que están ocurriendo formados por una serie de actividades pero es importantísimo que si uno quiere contribuir a mejorar el proceso no solamente se ponga a mirar su propia actividad sino que mire lo que está ocurriendo aguas abajo y lo que está ocurriendo aguas arriba las preguntas son dos de qué manera podría hacer yo las cosas de forma que esto le resultara confortable productivo bueno a alguien que está dos o tres puestos más allá en la cadena de productiva o la pregunta de qué manera alguien que está dos puestos o dos lugares más arriba en la cadena esa productiva podría hacer las cosas de forma que a mí me resultara beneficioso ese ese pensamiento en una economía del talento como decías me parece que es crucial porque hubo un tiempo en que pensaban unos y hacían todos los demás pero hoy en día la las posibilidades que tenemos son de que todos entremos a ese mercado del talento a contribuir y a obtener cosas y entonces pensar en cómo aquel que está más allá me puede beneficiar o cómo yo puedo beneficiar al que está más abajo me parece que es bien importante eso creo que que es todos los desarrollos que han venido ocurriendo nos acercan y demandan nuestra contribución yo me acuerdo cómo me sorprendió la primera vez que alguien dijo el mayor el valor de una central telefónica está en el número de abonados que tenga la central telefónica y hoy en día lo que está ocurriendo bueno con la internet por ejemplo es como una central telefónica el valor de la internet se debe a el número de participantes y la calidad de las participaciones y ni qué decir de la inteligencia artificial ¿verdad? entonces tocamos el tema de las contribuciones que haremos en esa economía del talento y es muy interesante que dices que te llama la atención el tema de la creación de valor es que la creación de valor yo a veces a veces me pongo a pensar que la creación de valor es un tema casi místico es que es muy trascendente ¿verdad? creación de valores hacer algo incorporarle a una cosa algo que le permita satisfacer una necesidad de alguien mía o de otro eso es crear valor y entonces uno puede crear valor en la vida cotidiana estamos creando valor si te encuentras la necesidad de clavar un clavo y no tienes un martillo y encuentras una piedra en el momento en que coges la piedra y empiezas a clavar el clavo desde luego que de una cierta forma convertiste la piedra en martillo o sea que le agregaste valor a la piedra esto la pregunta de qué manera podría agregar yo valor a lo que hago a lo que digo me parece que es importantísimo porque el valor que se agrega lo disfruta la gente no es que todo el valor se tenga que vender en las tiendas o en las pulperías es que hay un valor que a veces creas y y ahí queda y sigue sigue sirviendo imagínate que tu acera es resbalosa y un día decides que le vas a poner un antideslizante has creado valor no se sabe para quién para todos los que pasen por la acera eso es bien interesante con la característica especial en este momento de que lo que estamos creando no es antideslizantes ni convirtiendo piedras en martillos sino que estamos haciendo cosas mucho más valiosas ¿verdad? de qué manera la inteligencia artificial podría resolver necesidades de ese anciano o esa anciana que ni han oído hablar de inteligencia artificial yo oí hablar de inteligencia artificial y de pronto estoy pensando cómo convertirla en un instrumento valioso para alguien eso creo yo que nos ha puesto primero ante una central telefónica que tiene como abonados casi que a todos los habitantes del mundo o sea que cuando encontramos algo que pueda beneficiar a alguien y lo ponemos en internet el impacto que tenemos no sabemos de qué tamaño es ¿verdad? con la inteligencia artificial desde luego que nos va a pasar igual y eso ¿a qué lleva? pues me parece que lleva a que uno se plantee el tema de la interdependencia que hay entre nosotros podría haber una época en que ay no sé la posibilidad de causarle daño a otro o de causarle bienestar a otro fuera tan lejana pero como que estas estos nuevos desarrollos tecnológicos nos van acercando están produciendo una comunidad mucho más estrecha de manera que temas como la responsabilidad social la generosidad el concepto de bien común se han transformado radicalmente y eso deberíamos estarlo enseñando en los colegios me encanta la forma como ilustras el concepto de soplar chispas creo que cuando uno está encendiendo un fuego y ve que hay ahí una chispita eso nos despierta la esperanza y la fe y el optimismo de que podría haber fuego pronto entonces soplamos el fuego para atizarlo con la intención de que se propague y esa analogía que elaboras de soplar chispas como en temas de información que tipo de información consumir verdad hay un concepto que escuché una vez hace unos 15 años 13 años que es el de information junkies y un junkie es una palabra creo que es despectiva pero es la palabra con la que se refiere con la que se le refiere a una persona que es adicta a alguna sustancia entonces con con el con el surgir de las redes sociales el concepto de information junkies pasó a ser la forma de describir a personas que están obsesionadas con consumir guardar divulgar información y además algunas de ellas buscando afanosamente la primicia verdad ser la primera persona en su red en en comunicar una una noticia de última hora y entonces qué tipo de información consumimos y divulgamos es absolutamente crítico para el tipo de vida que queremos tener y a mí me gusta leer a a estas personas que se han desarrollado mucho en el área del coaching ejecutivo y que le ayudan a otras personas a desempeñar mejor en su actividad profesional y ellos hablan de que las cinco personas con las que uno comparte más tiempo son altamente influyentes en cómo nosotros nos desarrollamos verdad o sea es un efecto más allá que el efecto de un espejo es un efecto de influencia directa y hay un libro que que escribieron un par de profesionales me parece que ambos de Harvard uno de la de la escuela de psicología y otro de la escuela de informática y el libro habla de cómo funcionan las redes entre los seres humanos esto analizando lo que podía llegar a suceder a través de las redes sociales que eran la aceleración exponencial de ese efecto de redes humanas y la influencia que tienen las personas físicamente más próximas a nosotros es determinante en quienes nos convertimos y de ahí la altísima importancia del entorno familiar en el que se crezca del entorno comunitario en el que se conviva y de el entorno sociopolítico al que pertenezcamos como ciudadanos luego hablas de soplar chispas de conocimiento ¿verdad? y aquí tengo una gran incógnita y la la expreso con con total transparencia porque en el en la función activa que tengo de padre de familia de de niñas en edad temprana de su escolaridad no tengo claro qué es lo que las niñas deberían aprender si si tengo claras algunas cosas a mí me parece desde que nació Aiko que va a cumplir 11 años desde que nació Aiko yo sentí que cuando ella fuera adulta no iba a necesitar manejar carros y no iba a necesitar manejar carros porque los carros iban a ser autónomos no hemos llegado a la a la era de los vehículos autónomos de manera de manera difundida pero en el camino surgió Uber y entonces bueno tu relato del artículo de hoy se refiere a una conversación en en Uber yo diría que el 95% de los traslados que yo hago en mi quehacer cotidiano los hago en Uber entonces yo no necesito manejar y y mejor aún no pierdo mi tiempo manejando una máquina que otra persona puede manejar mientras yo voy utilizando el tiempo de alguna otra manera ¿verdad? puede ser trabajando puede ser teniendo una llamada telefónica y estando enfocado en la llamada y no enfocado en a medias en la llamada y en la manejada pero en el caso particular de ayer tomé un Uber y era mi hora de la siesta entonces le dije al chofer Pulanito me disculpa estos 15 minutos yo me voy a acostar acá y voy a hacer una pausa entonces no estoy necesitando manejar y esa era la visión que yo tenía para mis hijas entonces yo siento que mis hijas no va a ser tan indispensable que aprendan a manejar a pesar de que la 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 situación del transporte de personas en esta ciudad donde vivimos es tan tan pobre ¿verdad? tan subdesarrollada yo creo que me parece que en estos años formativos de las niñas es más importante que cultiven su humanismo que fue algo que mencioné hace unos minutos más que su destreza de operar dispositivos electrónicos estos dispositivos electrónicos están diseñados para que se operen de manera tan intuitiva y hoy en día con inteligencia artificial incorporada hasta con comandos de voz entonces ya no es necesario aprender a usar un dispositivo recuerdas antes que uno tenía que aprender a usar una computadora y tenía que aprender a navegar en internet y tenía que aprender a usar Excel yo creo desde hace muchos años muchos años antes de que nacieran las niñas que ellas nunca van a necesitar aprender programación porque habrá sistemas de cómputo robóticos que programen lo que uno necesite programar uno de los cursos en línea que se están ofreciendo hoy en día en las grandes universidades del mundo Oxford Harvard MIT gratuitos tienen que ver con cómo aprender a diseñar pautas para el uso de inteligencia artificial como una herramienta de creación y de interpretación de Python que es un lenguaje informático entonces ya llegamos a un lugar donde yo creí que algún día íbamos a llegar y era donde las computadoras se programaran a sí mismas bueno no es tan exactamente así pero hoy en día si yo quisiera programar una página web una aplicación o algún sistema automatizado con un poco de aprendizaje de cómo desarrollar o diseñar esas pautas para la inteligencia artificial lo podría hacer sin tener ni la menor idea de cómo es la programación o los lenguajes informáticos creo que también hay que soplar algunas chispas sobre nuestras destrezas técnicas que son cosas que podemos hacer con las manos y que nos dan mucho más beneficio que el simple resultado y esto lo menciono con ocasión a tu alusión al cambio de un bombillo ¿verdad? el cambio de un bombillo trae luz y ese es el resultado pero yo le puedo encargar a alguien más que me cambie el bombillo y también va a traer luz y voy a invertir menos tiempo en eso pero lo que no me da delegar la responsabilidad y la actividad de cambiar el bombillo es el cultivo de mi carácter y de mi espíritu emprendedor que más adelante lo voy a poder invertir o emplear en algunas otras actividades que considere más valiosas que cambiar un bombillo ¿verdad? si nosotros necesitamos 10.000 horas de práctica para ser expertos en algo entonces imagínate lo que es la carrera de un deportista y que ese deportista pasa 10.000 horas haciendo lo más aburrido desde que es niño entrenando desarrollando la parte muscular la parte técnica la parte de resiliencia la resistencia física todo eso que es lo más aburrido para llegar a ser experto y competir a un nivel donde se puede ganar la vida de manera bastante holgada porque hizo esas 10.000 horas de otra manera no es posible no hay atajos para llegar a ese nivel de destreza técnica entonces cuando hablas de destrezas técnicas si me parece que esas son unas chispitas que hay que soplar y que tenemos que seguir cultivando en nosotros mismos y por supuesto que también en las generaciones más jóvenes creo que una chispa que hay que soplar es la chispa el propósito porque si algo he venido a darme cuenta a estas alturas por donde voy en mi en mi recorrido experimental conmigo mismo es que mi sentido de propósito se manifiesta en mí desde que yo tenía ocho años ¿verdad? y ese afán por ayudar a que la vida prospere en el planeta ha sido una tónica recurrente en mi vida pero hasta hace unos diez años que realmente logré configurarlo como un propósito que guía mi que hacer yo no me había dado cuenta de que ese era parte de mi propósito ahora que lo sé entonces también sé que tengo cuarenta años de estar caminando en esta dirección así que de ahí fantástico porque no estoy descubriendo mi propósito sino que lo estoy develando y lo estoy priorizando y estoy intencionando todo lo que hago para que vaya en esa dirección y eso hace que hasta el trabajo no se sienta como una traba ¿verdad? es altamente placentero vivir una vida de propósito otra cosita que creo que vale la pena soplar como chispa es nuestra capacidad analítica de hacer simulaciones uno puede llegar a diferentes destinos de diferentes maneras ¿verdad? y una manera de llegar a un destino es decir probemos a ver cómo nos va por acá ¿verdad? otra manera es pensar desde antes y imaginarse algunas vías y algunos escenarios y hacer un poco de perspectiva y ver cuál sería un escenario indeseable y cuál sería un escenario indeseable y tal pero hoy en día con las herramientas digitales con la inteligencia artificial con la computación cuántica que está por llegar pero antes de que llegue con la computación en la nube y toda la enorme capacidad de cómputo que está disponible al alcance de nuestros bolsillos que como lo hemos sabido es mayor a la capacidad de cómputo que tenía la NASA cuando llevó una misión tripulada a la luna en 1969 con toda esa capacidad de cómputo podemos hacer billones de simulaciones sobre diferentes escenarios que podríamos explorar para ver cuáles tienen mayor probabilidad de éxito y de impacto y poder irnos por ahí sin tener que dilapidar recursos experimentando o adivinando o sintiendo a ver qué es lo que nos dice nuestra intuición podemos tomar decisiones basadas en datos a partir de simulaciones que se hagan con estas herramientas tan poderosas que tenemos a mano y eso nos puede permitir resolver los grandes problemas que aquejan a la humanidad todos ellos podemos hacer una larga lista desde energía hasta producción de alimentos hasta distribución de agua transporte educación a partir de simulaciones sin tener que experimentar esto para gobiernos por ejemplo es de enorme utilidad porque antes los gobiernos la única manera que sabían de que algo iba a funcionar era o copiándoselo al vecino y rogando que funcionara o probando a ver cómo le iba pero hoy en día creo que tenemos la capacidad de diseñar soluciones de política pública que tengan mucha mayor probabilidad de éxito y ese nivel de impacto y ese nivel de eficacia que es posible hoy en día además creo que es urgente en todos los países del mundo y lo último a lo que me quiero referir y siento que con esto termino mi participación de hoy es con esta otra gran interrogante que tengo y es en el caso de Costa Rica ¿qué hacemos por los 900 mil estudiantes del sistema de educación pública que están a la deriva abandonados por el Estado sin posibilidad de rescate por el Estado mismo al menos no en el corto plazo cuando el tiempo es el recurso más valioso y con este enorme acervo de recursos casi todos ellos gratuitos y accesibles para cultivar el talento de las personas me parece que se desatará una revolución nacional en el momento en que una masa crítica de esos 900 mil estudiantes de la edad que sean interiorice que no necesitan permiso para cultivar su talento en la dirección que les dé la gana y no en la dirección que diga el Estado eso esa versión de política pública educativa del siglo XIX ya pasó muchas gracias muchas gracias por todo lo que nos trajo muchas gracias por todo ese beneficio y todo ese crecimiento y todo ese esplendor que ha traído para la nación costarricense pero ya no nos sirve y creo que tenemos que ponernos la mano en el corazón y entender que tenemos que buscar urgentemente soluciones que le ayuden a esas 900 mil personas a encontrar su camino a encontrar su propósito a desarrollar su talento y a florecer en libertad en la dirección que les dé la gana y puedo decir más pero creo que lo voy a dejar por acá me has recordado varias cosas una cosa es un libro irreverente sobre management sobre gerencia y gestión que publicó hace tiempo alguien que ya ni me acuerdo como se llamaba pero era un libro muy bueno en páginas cortas distintos temas entonces uno de los temas que había ahí se llamaba maestrías en business MBAs maestrías en administración de empresas y decía que él de manera muy irreverente decía un día dice habrá guías en la en el campus de la universidad de Harvard y cuando pasen por la escuela de negocios dirían aquí se enseñaban negocios y ya no y entonces posiblemente la gente se preguntará y que aprendían verdad bueno aprendían acción humana eficaz pero lo llamaban negocios y todo era muy rimbombante la cosa y tal y cual todo lo que estás hablando es de que un día podríamos pasar dentro de unos años con esos guías que hacen Chepecletas o San José de Noche y tal y cual esta vaina era el Ministerio de Educación Pública y que hacían pero que hacían porque ahora cualquiera puede coger la educación pública en sus manos y la educación en sus manos y hacer su propio programa su propio aprendizaje y las familias pueden hacerlo y tal y cual pero bueno cuando hablaba de eso yo pensaba también en Espartaco verdad haciendo una revolución de los esclavos contra el Imperio Romano porque a veces las estructuras establecidas son terriblemente fuertes verdad el Ministerio de Educación Pública llegara a superarlo a base de una liberación de los aprendientes que eso sería el equivalente a la revolución de los esclavos de Espartaco una revolución de los aprendientes sería resistida con uñas y dientes por parte del Ministerio de Educación Pública pero hay que dejar planteada la cosa creo que lo que has dicho es deberíamos pensar en una revolución de los aprendientes y deberíamos también pensar en una superación de la forma como hemos venido haciendo las cosas en el pasado dos cosillas alrededor de algo que decías de la influencia que tienen las cinco fuentes más cercanas o las cinco personas más cercanas en alguien y es que ese consumo disfrutable sencillo sin costos visibles que tenemos ante la internet debería encendernos una luz que fuera ojo ojo con lo que está consumiendo porque al final terminaremos dándole influencia en nuestras vidas a esos cinco a los que más consumimos ¿verdad? a ese tutor que no conocemos o a ese líder intelectual que no conocemos muy interesante ese cuidado con lo que consumimos el otro tema que tocas es bien llamativo es el tema de las simulaciones ¿verdad? de la heurística de cómo ahora nos hemos empoderado en el sentido de que podríamos intentar muchos caminos podríamos intentar muchas combinaciones para ir creando soluciones diversas estamos en una época de innovación a veces la gente cree que innovación es lo que hacen en unos laboratorios que inventaron no sé una nueva forma de sintetizar un determinado una determinada molécula bueno sí eso es innovación pero es innovación también inventar de qué manera sin poner más buses podemos hacer el servicio más eficiente ¿verdad? o de qué manera podríamos sustituir los buses haciendo un servicio más eficiente eso creo que está abierto y tenemos que tener animarnos tal vez siguiendo el ejemplo que dabas de los unicornios animarnos a experimentar e irnos acercando iterativamente a soluciones impensadas a soluciones de altísimo impacto ¿verdad? la otra gran pregunta que te hacías es qué debemos aprender ¿verdad? cuando entré a la escuela y nos dieron la lista de útiles pues ahí venía Paco y Lola bendito libro porque aprendí a leer con Paco y Lola ¿verdad? pero yo creo que ahora deberíamos preguntarnos si lo que debemos aprender son las sílabas y las palabras y tal y cual o tenemos somos testigos de un aprendizaje espontáneo que se realizó eso lo he dicho varias veces ¿quién se tuvo que matricular en un curso a ver cómo se manejaba un teléfono celular de alta potencia? todo el mundo fue aprendiendo unos de otros ¿verdad? ¿cómo se estaba ahora? y todos fueron aprendiendo sin ninguna formalización entonces el que debemos aprender debemos manejarlo paralelo con el existen múltiples formas de aprender y una cuestión que planteas que me parece a mí que es muy sensible es ¿cuáles son los conocimientos que tenemos que incorporar? ¿cuáles son los aprendizajes que hay que hacer? yo estoy totalmente de acuerdo en que el humanismo con todo lo que implica de ética de ética es básicamente cómo realizar las acciones ética ética es eso cómo realizar las acciones ¿verdad? el 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 humanismo la ética posiblemente una filosofía que tuviera menos historia de la filosofía y más análisis filosófico más reflexión filosófica son son muy importantes ¿verdad? por ahí recordaba un filósofo que decía que somos una generación que estamos de pie frente a una vitrina donde hay unas cosas que no necesitamos pero que sentimos que qué bonito que sería tenerlas bueno ojalá esa vitrina ante la cual nos detuviéramos fuera la vitrina de ahí veo una serie de virtudes humanas qué bonito tenerlas qué peligroso en este mundo tan interconectado no tenerlas y entonces que sintiéramos igual que ante la la pastelería puestos ahí ante los ricos pasteles que hay sentimos casi que somos desdichados por no poseer esos pasteles tan ricos que dijéramos bueno cuáles son los conocimientos que veo en esa vitrina y que me siento casi desdichado de no poseerlos porque ese sería el índice de cosas que debemos aprender muchas gracias por la inspiración y por el tiempo y por la luz nos vemos entonces hasta luego adiós de no poseerlos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.